san juan evangelista el discípulo amado san juan el evangelista a quien se distingue como el discípulo amado de jesús y a quien a menudo le llaman el divino es decir el teólogo sobre todo entre los griegos y en inglaterra era un judío de galilea hijo de cebedeo y hermano de santiago al mayor con quien desempeñaba el oficio de pescador junto con su hermano santiago se lleva a juan remendando las redes a la orilla del lago de la galilea cuando jesús que acababa de llamar a su servicio a pedro y andrés los llamó también ellos para que fueran sus apóstoles el propio jesucristo les puso a juan y a santiago el sobrenombre de guaranayers o sea hijos del trueno aunque no esté aclarado lo hizo como una recomendación o bien a causa de su temperamento se dice que san juan era el más joven de los doce apóstoles y que sobrevivió a todos los demás es el único de los apóstoles que no murió martirizado en el evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo quien jesús amaba y es evidente que era de los más íntimos de jesús el señor quiso que estuviese junto con pedro y santiago en el momento de su transfiguración así como en su agonía en el huerto de los olivos en muchas ocasiones jesús demuestró a juan su predilección o un afecto especial por consiguiente nada tiene de extraño desde el punto de vista humano que la esposa de cebedeo pidiese al señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a él en su reino juan fue elegido para acompañar a pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última paz y en el transcurso de aquella última cena juan reclinó su cabeza sobre el pecho de jesús y fue juan a quien el maestro indicó no obstante que pedro formular la pregunta el nombre del discípulo que habría de traicionarle es creencia general la de que juan era aquel otro discípulo que entró con jesús ante el tribunal de caifás mientras pedro se quedaba afuera juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la virgen maría y las otras piadosas mujeres y fue el quien recibió el sublime encaró de tomar bajo su cuidado a la madre del redentor mujer ea tu hijo murmuró jesús a su madre desde la cruz ea y tu madre le dijo juan y desde aquel momento el discípulo la llevó a vivir con él el señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre para entre todos los hijos adoptivos de la virgen maría san juan fue el primero tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a maría a su propia casa como una verdadera madre y honrarla servirla y cuidarla en persona san juan evangelista ruega por nosotros oración a san juan evangelista glorioso san juan evangelista a vos acudimos llenos de confianza en vuestra intercesión nos sentimos atraídos a vos con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a dios nuestro señor si tú que tan amado fuiste de él se las presentas vuestra caridad reflejo admirable de la de dios os inclina a socorrer toda miseria a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad si yo de ser provechoso para nuestra alma mira pues nuestra necesidad de conocer al maestro tú que estuviste cerca de él mira nuestros trabajos y necesidades nuestros buenos deseos y alcánzanos que aseguremos cada día más nuestro conocimiento del evangelio del que tú fuiste un testigo privilegiado amén